hola bienvenidas al canal aprender crochet hoy les traigo un vídeo donde vamos a aprender a hacer esta hermosa puntilla utilizando estas mariposas ya este vídeo está ahí en el canal deben de asistir el vídeo para saber cómo hacer esta mariposa en crochet los materiales que vamos a utilizar van a ser hilo ani 100% algodón una aguja 1.5 milímetros en esta puntilla voy a utilizar 7 mariposas cómo vamos a hacer deben de hacer la primer mariposa completa luego a partir de la segunda mariposa cuando estén haciendo estos nueve puntos altos que están aquí en el entre el cuarto y quinto punto alto van a pegarla así con punto deslizado aquí yo traigo una muestra que ya empecé para enseñarles cómo yo pegué esa mariposa a la anterior mariposa ya hicimos cuatro puntos altos ahora cogemos la anterior mariposa por el lado contrario la ponemos aquí junto con la otra bien pareja así dejamos esta lazada y vamos a introducir la aguja de atrás para adelante en esta otra mariposa bien parejo en esta otra mariposa bien parejo en el mismo punto cogiendo las dos lazadas que tiene aquí ahora introducimos la aguja en la lazada y la pasamos por dentro así enlazamos el hilo y venimos aquí dentro y continuamos haciendo los nueve puntos altos ya tenemos cuatro hacemos el quinto apretamos un poquito 6 7 8 8 y 9 hacemos una cadena venimos aquí al espacio y hacemos un punto bajo otra cadena enlazamos y venimos aquí a las tres cadenas y repetimos nueve puntos altos y así van a terminar de hacer la mariposa hacemos una pausa y ya volvemos cuando hayamos terminado esta mariposa y así me quedó hicimos siete mariposas ahora viramos las mariposas y vamos a coserla aquí a la servilleta ya yo la traigo preparada aquí hice una base de cadenas con dos cadenas y un punto bajo deslizado ya ahí está en el canal y cómo hacer esta esta base de cadenas vamos a coserla a la servilleta con una aguja de costura o una aguja lanera como quieran llamar hacemos un nudo fijamos aquí pueden utilizar alfileres fijan con alfileres y es más fácil y ya fijé la puntilla a la servilleta ahora con la aguja de costura vamos a ir pasando a ir cosiendo la puntilla solamente aquí en las puntitas fijamos el hilo en la esquina y vamos a ir cosiendo pasando el hilo por dentro de esta base y solamente cogiendo las puntitas de la mariposa y ah ah y ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ustedes quieren pueden también fijarla con la misma aguja de crochet. Pero yo la voy a hacer así porque me gusta más fijarla así con una costura. Y así vamos a hacer hasta llegar al final. Recuerden solamente en las punticas sería más o menos entre 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto punto alto más o menos. En las punticas aquí de la mariposa. Y en los espacios en blanco donde no estén las punticas esas solamente pasan el hilo por dentro de esa base de cadenas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos cuando estemos acabando. Ya aquí estoy terminando de coser. Voy a esconder el hilo. Y así nos quedó nuestra puntilla. Queda muy linda. Me encantó como quedan estas mariposas aquí. Queda muy bonita. Recuerden si tienen alguna duda lo dejan ahí en sus comentarios que yo les responderé. Bueno chicas, espero que les haya gustado. Un beso y hasta la próxima. Chao.